Buenos días mis chicas, bueno digo buenos días y son las 6 de la tarde, pero es que ha sido imposible empezar el vlog esta mañana, lo tenía todo planificado, pero al final sabéis que cuando las cosas no han de ser, no han de ser. Y tenemos una tarde muy apañadita, o sea que no vais a aburrir hoy, para el caso. Llevamos unos días, el Pogis que está así pachuchino, si me seguís por Instagram, seguro que ya lo sabéis. Hasta así pachuchino, me voy a meter por aquí, ¿me meto por aquí? Venga va, vamos a ello. Madre mía, no me da la vida. Pues eso, has estado pachuchillo y claro, no he podido ni grabar ni hacer nada, pero menos mal que me había dejado ya los vlogs más o menos preparados. Mira, va cantando. A ver... Es que me están escribiendo por WhatsApp al mismo tiempo y claro, voy atenta a lo que me van escribiendo, porque esta noche... Madre mía. Hemos organizado algo en una semana, en menos, en fin. Yo creo que va a salir muy apañadito. Y muy bien. He quedado con una, no sé si lo he dicho, he quedado con una de las mamis aquí, cerquita del hogar. Y estaba por aquí, a ver si me la encuentro. Pues es que no sé si decirlo o qué nervioso. ¡Hasta luego! Madre mía, estoy de ahí grabando. Y saludando a la vez es complicado. ¡Ay madre! Que me acabo de encontrar con la pelucera, chicos. Y ya paso la pedido cita porque tenemos una boda dentro de unas semanas. Y así ya sabe que voy a... que voy a ir. Bueno, al caso, ¿qué os estaba contando? Ya me he perdido, ya me he perdido. Si es que tanta cosa no puede ser. Entre la fiesta de fin de curso y que estamos organizando. Para los peques, bodas, bebé mañito, una llena de abasto. Mire, ya está ahí la mami. ¡Qué fuerte! Ahora os cuento más cosillas. Madre mía, madre mía. Bueno, estamos dando aquí un paseíto. Por ahí van corriendo. Y nos hemos venido por aquí, por esta zona, porque... Mamen, que espero que estés viendo este vlog. Les vamos a hacer una sorpresa esta noche. Porque se casan en un par de fiendes. Y claro, no la hemos hecho de feria porque no se ha podido hacer. Y en una semana lo hemos organizado todo, chicas. Así como lo digo. Iba a decir, ¿y mi chiquitín? Así que lo hemos organizado todo y es esta noche. Y claro, llevo yo como dos días esquivándola un poquillo. En plan de... Sí, tal. En plan de... Uh, tengo que hacer un montón de cosas. Y justo esta mañana me ha llamado y quería que era esta tarde. Y era en plan de... Uf, tengo que ir a comprar. Me tengo que depilar el bigotillo. Tal. En fin, que le he puesto miles de cosas. Perdón. Pero claro, si paso mucho tiempo con ella, obviamente... Puede que se me escape algo en plan sin querer. Así que lo que he hecho ha sido decirla que no podía. Y estoy por aquí, no voy a ser que me vea. Y me diga... Tú no tienes que hacer un montón de cosas. Estás aquí en el parque. Bueno, chicas. Ya vamos al sitio. Mirad, que no me ha enseñado más. Ya os la fui. Esta es la camiseta. Ya llevo un paquillito y ya está. Y ya vamos a... Bueno, 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 lo que os tengo que preguntar. Nos han dicho que estaba en mi casa. Todo el mundo se lo ocurre. O sea, hola. Hola, ¿a quién se lo ocurre? Ah, mamita. Solamente está un poco. Bueno, en casa. Qué bendita. Pero vamos a llevar a mi casa a decorar. Y eso. Y a que empiezan a llegar ya las chicas. Ay, qué nerviosa. Verás que sorpresa. Te vas a llevar, hija. Qué sorpresa. Nos encontramos en el bar La Plaza, concretamente en el barrio de La Fortuna. Estamos preparando la despedida de soltera de una tal Mamen. Experiencias. Una худosa. Y a gente me ha a llevar, hija. Y a nadie. F billions. F journeys. Lo vemos en el barrio de los arrowhead, pero uno aparece Kalau Barcelona. Por favor mana, beso? Lo vemos. Ahora vamos viajar. Desde el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!